Marisol Jofré de 26 años, ayer fue encontrada sin vida, ahorcada en el interior de su domicilio ubicado en la Asunción, en la Valle, en la habitación de ese domicilio y al lado su hija, la pequeña Isis Ángeles, de tan solo 6 años, de la misma forma también sin vida luego de haber sido ahorcada. Una investigación que lógicamente se aplicó al protocolo de violencia de género, se descartó en un principio la intervención de terceras personas y por esto la principal hipótesis en este expediente que investiga la fiscal Andrea Lazo es que la mujer que atravesaba una profunda depresión y que había dejado de medicarse hace algunos días decidió asesinar a su propia hija y luego se quitó la vida. Está allí en el lugar nuestro compañero Pablo Gamba y en la localidad de la Asunción, ubicada en la Valle. Ramona, que es la tía justamente de la pequeña que lamentablemente encontraron sin vida junto a su mamá. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos puede contar? Soy la tía del papá de la nena. Bueno, ayer mis sobrinos trabajan en un puesto porque acá no hay para sobrevivir. Entonces ellos tienen un puesto como a 12 kilómetros. ¿Qué creen que fue lo que pasó? ¿Por qué tomó esa determinación? ¿Se sabe algo hasta el momento? No, no sabemos nada. Estamos porque anoche hemos estado a las 3 de la mañana, 4 que se las han llevado. Y bueno, hoy día voy yendo que me llamó mi otra hermana que está descompuesta, justamente la abuela de la nena que es hermana mía. Así que voy yendo para allá porque... Ramona, ¿fueron los gritos de su hermano que alertaron a los vecinos para pedir ayuda por lo que estaba viendo? Los de mi sobrino. Cuando él llegó y él viene en una moto, tiene una moto grande porque por los caminos donde él tiene que entrar a todo tierra. Cuando él llegó del puesto ahí nos sentimos que gritaba, todo el pueblo lo sintió porque yo justamente iba por acá. Entonces yo cogí a mi papá porque él iba para la casa de mi papá y avisar que había visto todo eso, que encontró a su hija, que era lo que lo desesperaba tanto ahorcada. ¿Entraron a las dos sin vida? A las dos, sí. Él dice que lo cortó, a la nena le cortó y a ella también con lo que estaban colgadas, pero ya no. ¿En la habitación se encontraban? En la habitación. Entonces ahí cuando él volvía vino el padre, el cura de acá del lugar y los vecinos, todos cogieron a ayudar. Estamos a pocos metros de la iglesia, ¿no? Sí, sí, estamos ahí. Todos a ayudar porque en realidad no, o sea, en ese momento no pensás nada más que ir a ayudarlo. ¿Tenía inconvenientes económicos, inconvenientes de algún tipo para tomar esta determinación? No, no, nunca nos han dicho. Es más, es como te digo, ellos tienen un puesto, crían cabras, vacas. No, nunca dijo que tuviera inconvenientes económicos ni nada. Estamos todos iguales, no sabemos qué es lo que ha pasado. Esta es la casa a la que estamos enfocando justamente donde sucedió el hecho, ¿no? Sí, esa es la casa, ahí donde se ve la camioneta, que es la camioneta del esposo de mi hermano. ¿Es la única hija que ella tenía? La única hija que tenía, sí. ¿Seis años? Seis años tenía. ¿Y ella qué edad tenía? Ella tenía como 26 años, por ahí. ¿Qué horas fueron encontradas? Y como a las 7 y cuarto, decían mi sobrino que él había llegado más o menos, porque la verdad que con la desesperación y todo, uno nunca ve el horario. Ramona, ¿no encontraron una carta, nada alrededor de ella? No, no hemos encontrado nada. No sé, anoche cuando ha estado la policía científica, ellos han revuelto toda la habitación, entonces... Es tremendo, realmente, y volvemos a lo mismo que decíamos hace un ratito, el tema de la depresión, cuánto más tenemos que hablar de esto y cuánto más hay que ponerlo sobre la mesa para poder tratarlo como corresponde. Yo no me quiero anticipar, obviamente, a lo que finalmente determina la justicia, pero bien lo marcaba Sebastián, según los trabajos que han realizado en la zona, en las últimas horas todo apunta a eso, ¿no? A un cuadro depresivo de esta mujer que la habría llevado a tomar esta tremenda, terrible y dolorosa determinación.